¡Aplausos! 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 ¡יקada esta! Aplausos, Cuc diretos, les caminos para Dios, están en unaенные ញ ¿Vos son los que te encuentran? ¡Aplausos! ¡Aplausos! El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza ¡Hasta la vista en mi arriba! ¡Gracias! 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 Cuando sois la letra, cuando sois la letra, cuando sois la letra, ya es mi compañía. Cuando sois la letra, cuando sois la letra, cuando sois la letra, ya es mi compañía. Ella es María, ella es María, yo tengo la culpa. Tú tienes la letra, de que nos va en la decisión. Tú tienes la letra, con la culpa, tú tienes la letra, de que nos va en la decisión. Vamos a pedirle, vamos a darle, para que nos va en la decisión. Vamos a pedirle, para que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. Es la letra, de que nos va en la decisión. ¡Ve, ve, ve, repito de Dios! ¡Ve, ve, ve, repito manalito! ¡Ve, ve, repito de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!